Hola primos de YouTube, bienvenidos a mi canal y les voy a enseñar cómo se toca el himno a la alegría y en piano virtual, que es así Mira, solo con mi, mi, si, mi, mi y así Fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, re, mi, mi Fa, sol, fa, mi, re Do, do, re, mi, do y después sigue re mi fa mi re do re sol y después sol mi re do do re mi re do adiós 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 adiós